Gracias, Osvaldo. Bueno, tú bien lo dijiste, no está en firme. Cada uno de los ayuntamientos, sea del partido que sea, debe de responder con puntualidad a todas las observaciones que les hacen, todas y cada una de ellas. Por cierto, tienen un retraso impresionante con respecto a otros ayuntamientos de todos los partidos que no han podido resolver en este Congreso. Yo sí les pido que apresuren, sobre todo al nuevo, que es el que ya va a entrar, no sé si al presente le dé tiempo, pero que le cumplan a la sociedad haciendo este trabajo de fiscalización de las cuentas. ¿No les afectó estas observaciones o estas irregularidades a los gobiernos municipales que perdieron en esta elección? Precisamente lo que tienen que hacer el Congreso del Estado y todos los ayuntamientos es responder a las observaciones, es su obligación.